Los mexicanos construimos caminos, autopistas, aeropuertos, terminales, puertos y ferrocarriles. Con la participación de la sociedad, se construye y amplía la infraestructura del país. Estamos comunicando a mexicanos con mexicanos, con el resto del mundo y con el futuro. Visite la Expo Centenario SST a partir del 11 de junio en Xola y Eje Centrano. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 100 años comunicando a México.